Dicho todo esto, me voy con el entrevistado señor director, me paro y camino hacia el entrevistado, el señor, el profesor Marcelo Gersani. ¿Cómo le va? ¿Cómo ando usted? ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Muy bien. ¿Cómo ando usted? ¿Qué cuenta? Ah, que justo pasás por acá. Digo, ¿por qué no hablar con...? Lo vi con unas maletas preparadas. No, el maletín que traigo es porque vengo de la facultad de dar clases. Ah, yo digo, capaz que se va a Buenos Aires. Ahí estamos. Eso sí, preparando. Bueno, la autonomía de Catamarca, un tema que va a desarrollar en la Casa de Catamarca en Buenos Aires. Sí, vos sabés que me han invitado desde la Universidad de Catamarca, donde yo trabajo, represento a la universidad, en un acto que va a ser el 24 de agosto a la tarde en la Casa de Catamarca en Buenos Aires, organizado por la Universidad de Catamarca, la Casa de Catamarca y la Asociación Catamarca, que es una asociación de catamarqueños residentes en Buenos Aires, que cumple 80 años y se reúnen estas tres instituciones para celebrar la autonomía, para recordar la autonomía de Catamarca y me han pedido que participe con una disertación, así que ahí estaremos. Bien, bien, bien. ¿Y cuál será el tema? ¿Cómo era Catamarca en aquel momento? Sí, vamos a abordar el tema de los protagonistas de la autonomía y el contexto en el cual se desarrolla ese proceso. Bueno, sí, del hijo, del hijo de tu Francisco de Acuña. El hijo ya va a estar en ese momento porque estamos hablando de 1820, 1821. Francisco ya está muerto desde 1815. Entonces, es el hijo quien va a tener uno de los papeles protagónicos en ese proceso. Y el nieto, bueno, ahora que me preguntas, es el nieto Eusebio Russo, que va a ser el gran promotor de la autonomía de Catamarca. Así que, bueno, por eso siempre es bueno recordarlo a Eusebio Russo como uno de los gobernadores más importantes que tuvo Catamarca. Le sucede a Avellaneda y Tula, que fue el primer gobernador. Sí, nada más y nada menos. Bien. Nada más y nada menos, sí. Bien, matecito, profe. Ah, bueno, muchas gracias. Muy bien. Esto no es normal, el tema de que haya mate de disposición, así que aprovechelo. Y es de verdad. Y es de verdad, no es de tibería. El tema es el siguiente. Hoy es un día muy caro al sentimiento patrio en su conjunto. Totalmente. Nos dejaba, dejaba el mundo terrenal, una persona, un hombre, que tuvo una visión distinta y tuvo el coraje para llevar adelante esa visión. Don José Francisco San Martín. Así es. Sí, sí, con esa introducción me tengo que acomodar para reflexionar. En realidad, mira, en este año es bueno abordar a estas figuras centrales de nuestra historia desde el gran contexto que es el Bicentenario de la Independencia. No porque haya pasado el 9 de julio dejamos de hablar de ese tema, porque en realidad ese tema fue primordial para la campaña libertadora de San Martín y el Cruce de los Andes. Que no fue antes de la Independencia, sino que fue después, fue en enero de 1817, por eso en el próximo enero se cumplirá el Bicentenario del Cruce de los Andes. Así que supongo que tendremos que recordar ese evento. San Martín ha sido uno de los grandes promotores de la declaración de la Independencia. Y de hecho, la llegada desde España de San Martín, junto con el grupo que integraban la Logia Lautaro, tiene que ver con este proceso de Independencia luego de la Revolución de Mayo. Ellos llegan en 1812 y por eso va a ser un año clave, digamos, porque a partir de ahí se inician procesos, uno de los cuales, el más importante, va a desencadenar en la declaración de la Independencia. Por eso lo tenemos a San Martín, con Belgrano y con Güemes, a quienes considero a los tres padres de la patria, como referentes primordiales a la hora de la declaración de la Independencia. Acordate que en la escuela estudiamos a Tomás Godoy Cruz, que era el diputado por Mendoza, que se carteaba con San Martín. Y entonces en un momento le dice, pero general, esto no es soplar y hacer botellas. Y San Martín dice, pero es más fácil hacer, porque qué importancia tenía para San Martín declarar la Independencia. Era separarnos del resto, porque si no iba a ser una lucha civil, una lucha entre hermanos. Por eso es importante, digamos, la figura y la presencia de San Martín en ese momento tan complicado que era la declaración de la Independencia. Esto es una opinión personal, se la había compartido fuera del micrófono. Bueno, la gran figura del militar eclipsa al gran político, un tipo que en ese entonces tenía visiones o veía, avizoraba cuestiones que el resto de la sociedad no veía. Por ejemplo, el tema de revalorizar a los negros, a los indios inclusive, cuando teníamos un sistema que le quería dar la espalda, como sea. Vos sabés que el tema de los indios puntualmente es un tema interesante, porque en el año 2000, cuando se cumplen 150 años de su muerte, surge una movida dentro del ámbito académico con respecto a la verdadera filiación de San Martín. Se especulaba que no era hijo de los padres que nosotros conocemos, Juan de San Martín y Gregorio Amatorra, sino de una india y de Diego de Alvear, que es un tema muy interesante y yo lo estoy estudiando muy de cerca, porque... A ver, yo te tiro un dato puntual. No tenemos un documento que diga que San Martín nació el día que lo recordamos. Entonces, esa fecha fue un invento de Mitre, porque de la partida de defunción dijo San Martín murió tal día de tantos años, meses y días. Murió a la edad de tantos meses y tantos días. Hizo la resta y quedó el 28 de febrero de 1778. Pero desde el punto de vista histórico, o sea, obviamente que soy argentino y respeto a los próceres, pero por mi formación profesional debo abordarlo al asunto fríamente, digamos, con documentos. Y no hay ningún documento que acredite el nacimiento de San Martín en ese día. ¿Qué te quiero decir con esto? Que los próceres se construyen también y Mitre, Bartolomé Mitre ha hecho una obra importante, porque Argentina, cuando empieza a constituirse como nación, necesita referentes. Como uno necesita referentes en la vida, sus padres, amigos o quien sea, pero en la vida uno necesita, y como nación necesitamos referentes. Entonces, por eso la figura de San Martín como padre de la patria, y por eso creo que es tiempo que en tiempos del bicentenario, pensemos también que Belgrano y Güemes, junto con San Martín, porque hay muchas correspondencias, José Luis, que acredita la relación intensa y, digamos, concreta que existían entre San Martín, Belgrano y Güemes, por ejemplo, tres artífices fundamentales. San Martín no hubiese sido San Martín sin Belgrano, sin Belgrano ni mucho menos sin Güemes. Claro. Entonces, es importante también valorar, digamos, en ese contexto, porque yo creo, yo creo y estoy convencido que la figura del prócer, elevarlo tan alto, lo aleja. Entonces, nadie más va a hacer lo que hizo San Martín. No, San Martín lo hizo en un contexto, una persona preparada desde niño para ser militar, por eso cuando uno compara a San Martín con Belgrano, dice San Martín desde los 15 años que es militar, y Belgrano tuvo que aprender en el campo de batalla, literalmente, como vos decís, en el campo de batalla. Entonces, es importante también hacer ese paralelismo, no buscando la comparación odiosa, digamos, porque todas las comparaciones son odiosas, sino que decir, bueno, se complementaban. Yo hice un estudio hace poco, el año pasado, sobre la correspondencia entre San Martín y Belgrano, y vos no te imaginas el respeto con el que San Martín trataba a Belgrano desde el punto de vista militar. Tal cual. Cuando era el momento que tenía San Martín para decir, Belgrano es un intelectual de escritorio, no sabe nada, y yo soy el militar de carrera. Entonces, San Martín, como parte de una logia, San Martín, cuando llega al Río de la Plata, llega con un objetivo, y llega con una misión. Y por eso, la entrevista de Guayaquil, cuando él se reúne con Simón Bolívar, y nadie sabe nada, y hasta el día de hoy, no se sabe qué se dijeron. Se puede especular por lo que pasó después. San Martín se reúne con Bolívar y San Martín se retira a Europa. Esos son los grandes, los que de verdad saben que su tiempo ha concluido, y San Martín le dice, yo no puedo más, seguí vos. Y le deja el espacio a Simón Bolívar. Nada menos. Entonces, es decir, que estos hombres aislados, por eso, en este día puntual hoy, por ejemplo, con todos los actos y todos los recuerdos, que me parecen bárbaros porque es mal olvidar, pero es bueno también recordarlo al hombre en su contexto. Me preocupa a veces que pareciera que los chicos piensan que San Martín cruzó los Andes solo y liberó Chile y Perú solo. Hay una etapa, digamos, histórica en ese momento, una instancia histórica que hay que abordarla y conocerla. Voy a hablar de los negros, los indios, y todo el pueblo que estuvo detrás de San Martín. A las pirámides de Egipto no la construyó un faraón. Entonces, es bueno ubicarlo a ese hombre, ser humano, ser humano con virtudes y defectos. Claro, por eso hablaba, yo digo que a veces se eclipsa al gran político, por darle alguna definición, pero al ciudadano, al hombre que fue a ordenar cuyo. Digo, ordenar cuyo porque tenía un objetivo. Que había que ordenar cuyo, ¿no? Que había dependido de Chile, que tenía otra... Y venía, pero aparte, muy cerca todavía de cuestiones que tenían que ver con conflictos de los indios y demás. Había que ordenar una sociedad y encima organizar, porque el objetivo era también organizar la campaña, con un gobierno nacional que mucho no le interesaba. San Martín era un extraño absoluto en cuyo. Y poco se dice que San Martín desde 1814 era gobernador e intendente de cuyo y durante la declaración de la independencia era gobernador e intendente de cuyo. O sea que lo que vos decís, el aspecto político de San Martín se hace presente. Desde ese lugar, él presiona a su diputado por Mendoza para que declare la independencia. Pero por eso es... Sí, vos decís que la figura militar opaca, pero ya por ahí capaz que es porque se habla más de las victorias militares, porque San Martín en un militar y su misión era esa. Yo daría vuelta a lo que vos decís. Un aspecto de su misión era la cuestión política. No quedaba otra más que él sea el gobernador e intendente de cuyo. Con todo lo que implicaba. Muchas veces hasta llegar a la expropiación de bienes de las familias principales de la región para colaborar con la construcción de lo que iba a ser el ejército. Eso es un tema importante porque en ese momento de guerras de la independencia la confiscación de bienes era normal. Y digamos, a ver, ¿cuánto puede colaborar una persona por propia decisión? Una vez, dos veces, pero todo el tiempo. Y todas las provincias del norte, por ejemplo, y cuyo en el tema de San Martín han quedado devastadas con el tema de la guerra, de la independencia. No así el litoral, no así Buenos Aires. Y por eso también hay diferencias, digamos, cuando uno aborda el tema de la cuestión económica. La revolución y la independencia marcan un quiebre en la cuestión comercial y económica porque esto ha sido escenario de guerras. Imagínate las familias que tenían que aportar hijos a la guerra, animales, los cultivos, todo, los cueros, la vaca, todo lo que había. Y entregaban todo. Una madre catamarqueña, otro día hablamos de eso, entregó cuatro hijos para la guerra. Es decir, ¿esa era la forma de amar y defender la patria? Sí. Sí, esa era la forma. Sí, sí, sí. Pero por eso, y San Martín carga también con el peso de que como hombre político tuvo que tomar esas decisiones en un cuyo que hacía poco era de Chile y que estaba ahí, y este hombre extraño que políticamente ejerció un poder importante para poder concretar el cruce de los Andes. Era una locura en ese momento pensar en eso. Y San Martín lo logra con el apoyo, por ejemplo, de Juan Martín de Poirredón. Esto que hablaba de la cuestión política y la habilidad que tiene San Martín dentro del Congreso de Tucumán para elegir a Poirredón, su gran amigo, director supremo. Sí. No es un dato menor. Sí, sí, sí. Poirredón es electo, San Martín dice ahora creo que va a ser posible. Y Poirredón lo ayuda a San Martín como director supremo en todo lo que puede para el tema del cruce de los Andes. De hecho, y esta similitud con Belgrano, digo, ¿no? Tipos, Belgrano abogado, un tipo que aprendió los oficios de la guerra en el campo de batalla. En el sitio. San Martín es un tipo preparado para la guerra porque había sido instruido. Tenía una similitud. Iban fundando bibliotecas, iban dejando libros. Totalmente. Totalmente. Él sabía que se podía ganar la revolución con los libros más que con las espadas. Era necesaria la espada para frenar los avances. Pero que el triunfo final se iba a dar con los libros. Totalmente. Y vos sabés que en las cartas entre ellos permanentemente está el tema de que Belgrano San Martín le dice he pedido que me manden libros para instruir a los soldados. Sí. Pues imaginate, ¿no? Qué fantástico. Es decir, estoy seguro que la mayoría de ese cuerpo de soldados era analfabeto. Sí. Alguno leería, pero que también estaría Belgrano y San Martín instruyendo, ¿no? Seguro. Porque tiene que enseñarle a leer. Seguro. Eso aparece permanente. Vos decís, escenario de guerra, campamentos, permanentemente partes de guerra, detalles de muertos y el pedido de libros. El pedido de libros para los soldados que están en campaña. Mándenme 50 mulas, 30 carros, 2 toneladas de hierro y 25 libros. Y libros. Sí, sí, sí. Eso es importante. Y aparte, habla a las claras también de seres humanos en ese contexto. Por eso, a mí me gusta, por ejemplo, indagar en esta correspondencia que poca gente la usa y decir, bueno, esta es la parte humana de... Mira, imagínate que en gran parte de la correspondencia de San Martín y Belgrano, ¿sabe cuál es el tema principal? Las enfermedades. Cada uno se cuenta los dolores que tiene. Recién me hacían una entrevista para una radio. Yo le decía, pero no la enfermedad de decir, che, vos sé cómo me duele la panza y no puedo hacer nada, sino, esta enfermedad que tengo no me va a detener. Entonces, Belgrano le dice, general, cuídese, porque lo necesitamos entero para la guerra. Es decir, permanente preocupación de ambos y... Mira, parece que no te dejo hablar, pero mira, pero te digo, San Martín se preocupa, Belgrano se preocupa por San Martín de las enfermedades. Belgrano se muere en 1820 y San Martín en 1850. Pero el más enfermo de los dos en ese momento era San Martín. Claro. Y le sobrevive 30 años. Claro, San Martín no tenía una enfermedad, tenía una colección de enfermedades. Belgrano también. Sí, sí, sí. Los dos, los dos, y sin embargo, le pusieron el pecho literalmente, ¿no? Pero incluso Belgrano es divertido porque como él conocía cuestiones europeas, se había formado en Europa, le recomienda y le receta tratamientos extraños y San Martín le dice, pero a usted le parece general que tengo que hacer esto para tal cosa, pero permanentemente hay un cruce, o sea, alguien que hace historia de la medicina puede analizar esa correspondencia y te das cuenta cómo una fuente que parece histórica, política pura o militar puede servir para la vida cotidiana. Es fantástico lo que Belgrano y San Martín se intercambian en la correspondencia. Profesor, en las grandes academias militares del mundo se habla y se analiza y se admira permanentemente el cruce de los Andes como una de las estrategias más perfectas diseñadas por el ser humano para una contingencia natural como es la cordillera de los Andes. Totalmente. Ha llegado San Martín, ¿con cuántas columnas? ¿Cuántas divididas? Uy, me matás con ese detalle. Creo que eran seis columnas. Eran siete. Siete, seis columnas por distintos... Una columna había hasta inclusive hasta casi 300, 500, 600 kilómetros de diferencia por donde iba a pasar una por la otra y llegaron al mismo momento las columnas. Y la gran estrategia era despistar y llevar información falsa. Sí. Entonces jugar con eso y que yo no soy experto en la historia militar y te confieso que me aburren las guerras puntualmente. No sé bien cuántos murieron en la Segunda Guerra Mundial pero es un tema interesante pero desde el punto de vista de la estrategia que va a ser más o menos parecida a la que Güemes va a utilizar en la guerra de guerrilla. Sí, sí, sí. Esa cuestión de la confusión de llevar información falsa y confundir al enemigo. Imagínate semejante proceso histórico que se gestaba desde acá y qué información tenían del otro lado porque si están informados los esperan y listo y se termina. La cuestión de la confusión fue fundamental. ¿Quién fue Rivadavia y qué papel jugó en la vida de San Martín? Mirá, de Rivadavia se han dicho muchas cosas, se han escrito muchas cosas, se lo conoce más como el primer presidente y discutimos si ha sido el primer presidente de toda una nación o un presidente de Buenos Aires, casi como si fuese Rosa, que lo tratábamos de, se lo trataba como si fuese un presidente pero era gobernador. Vos sabés que Rivadavia tenía muchas cuestiones personales no resueltas con San Martín igual que Carlos María de Alvear. Y vos sabés que cuando, a veces, sabés que a mí me interesa la cuestión genealógica siempre y yo te miro a vos y pienso de que Rodríguez, vení, a la gente la veo así de formación profesional. Como una llama de un árbol. Claro, pero imagínate qué importancia que tiene la cuestión, por ejemplo, de Alvear y que en ese triángulo con Rivadavia y San Martín es importante porque Alvear es hijo de ese Diego de Alvear al que se sospecha padre de San Martín. Ah. Es un detalle muy interesante. A ver, yo he hablado con colegas que sienten que lo mío es casi como una falta de respeto de querer preguntarme quién es el padre de San Martín. Desde el punto de vista profesional no hay respeto, digamos, solamente hay profesionalidad. Sí, sí, sí. Los datos históricos y los hechos históricos se los tienen que ver con fuentes y si no hay fuentes solamente es un cuento o un cuentito. para hacerlo más despectivo pero Carlos María de Alvear que tiene esa relación tan compleja con San Martín toda su vida de idas y vueltas y odios y todo eso ¿hay alguna parte ahí que tiene que ver con eso de que era su medio hermano? ¿Es posible que sea su medio hermano? Es un gran tema que hay que indagarlo digamos y decir bueno, ¿llegaremos a la verdad? No sé. Pero mientras tanto veamos qué fuentes tenemos para ir aclarando digamos este comportamiento porque actitudes personales a ver en la historia uno piensa que uno más uno es dos y que todo es muy claro ¿no? Pero las cuestiones personales existen y a veces Rivadavia ha tomado decisiones que solamente eran con el objetivo de perjudicar o beneficiar de acuerdo a los intereses cuando no correspondía que tome esas decisiones ¿no? Alvear Alvear por ejemplo Alvear es un personaje muy interesante para ubicarlo en ese contexto y su vínculo con San Martín permanentemente cada vez que leo algo o trabajo alguna cuestión de esa digo claro si fuese el medio hermano se resuelve es eso es eso el gran problema San Martín podría haber sido hijo de ese mismo padre incluso una cuestión de herencia bueno una cuestión más compleja que otro día lo hablamos pero la cuestión de la vida privada de las personas no privada en el sentido de meterte con quien se acuesta sino de decir bueno yo también quiero o no quiero a la gente y las tramas que buena palabra esa la tengo que usar más seguido entender lo que no se ve y lo que no figura en los documentos también porque lo que no figura en los documentos José Luis digamos no lo puedes suplantar pero si lo te puedes aproximar a eso que no existe no está escrito viendo otras actitudes y viendo cómo se mueve la gente y qué comportamiento tiene y qué actitudes tiene Rivadavia San Martín y Carlos María de Alvear es un gran tema por ejemplo Beirano y San Martín no había nada que los vincule por lo tanto tuvieron el trato de dos generales del ejército y avanzaron sobre eso pero cuando hubo otras cosas imagínate que Alvear viene desde España con San Martín en el buque con Zapiola y todo ese grupo porque ya vienen con la misión habían pasado por Londres la gran reunión americana Francisco de Miranda vienen con ese objetivo por eso cada vez que me preguntan de San Martín yo no lo pongo en el centro de la plaza con el caballo sino que lo ubico en este contexto de logia y que tiene el objetivo de declarar la independencia para participar de la liberación de los otros países es un tipo un tipo que hizo bien los deberes tipo que ha hecho bien los deberes sí ha cumplido con su misión a veces pareciera que cuando digo esto algunos me dicen che pero parece que le quitas valor y lo sobrevaloras a Belgrano pero en realidad trato de ubicarlo a cada uno en su contexto San Martín vino con ese objetivo Belgrano no sabía bien sabía el objetivo final pero no sabía bien cómo era el camino Belgrano San Martín Belgrano digo que no sabía bien pero San Martín tenía tenía ya digamos organizado porque así se lo habían impuesto mira un ejemplo claro en abril de 1812 llega San Martín a Buenos Aires en septiembre del 12 abril mayo junio julio agosto septiembre esos meses cinco meses se casaba con remedios de escalada sí que yo te digo así bueno remedios de escalada y de la Quintana que era la joven tenía 15 años la niña más linda y rica de Buenos Aires claro su familia estaba emparentada con todos los comerciantes y con todos los militares de primer rango ese casamiento en cinco meses de un extraño como era San Martín imagínate que la suegra le decía el cholo este lo despreciaba sin problema en los bailes de la alta sociedad porteña cosa de suegra y que también tiene que ver con un San Martín que no se sabía bien quién era para esa sociedad porteña que imagínate el remedio de escalada estaba destinada a casarse con algún álzaga o algún anchorena y se casa con San Martín muchos lo vemos a ese casamiento como una cuestión arreglada dentro de la logia para que este San Martín que no es nadie en esta sociedad se vincule con un sector poderoso y el matrimonio era la vía y la prueba de que no existía amor es que San Martín y Remeritos no han tenido mucho trato marital digamos ese matrimonio ha estado separado siempre han tenido a Merceditas que ha sido la hija que lo acompaña San Martín hasta el final pero ese matrimonio es interesante verlo en ese contexto porque tenemos que tratar de ver todos estos hechos dentro del contexto histórico hablaba del San Martín político y que también tiene que ver con este ordenamiento que tenía que hacer como militar pero digo inclusive toma un hierro caliente que ha sido Perú Lima claro era tuto mama y lo toma y lo agarra si bien es cierto no llega a ordenarlo del todo pero se lo deja servido para que los que venían terminen de hacer el ordenamiento totalmente incluso ese ordenamiento iba hasta en detalles la cuestión del gobierno hasta vos sabés que San Martín ha trabajado incluso en una monarquía para el Perú por eso lo hablamos a San Martín como un hombre monárquico pero por el interés que tenía en que la cosa se solucione en el fondo en eso sigo a un historiador Ricardo Piccirilli plantea de que San Martín no era monárquico era liberal era republicano pero su capacidad y esto tiene que ver con lo que a vos te interesa la cuestión política su capacidad radica en amoldarse la situación él vio que si Belgrano Güemes y todo lo demás tiraban para la monarquía yo voy por la monarquía aunque no esté de acuerdo pero creo que es lo mejor no ir en contra de la mayoría para que la cosa se concrete y la independencia se declare después vemos como lo arreglamos y después vemos como lo arreglamos porque había tiempo para seguir pero el tema era declarar la independencia y poner una traba en la forma de gobierno iba a demorar la cosa profe bueno muchísimas gracias y reiteramos se va a Buenos Aires a hablar de la autonomía de Catamarca el 24 que sería el miércoles que viene si Dios quiera la tarde ahí vamos a estar en ese acto en la casa de Catamarca en la avenida Córdoba que viene y que viene en la casa de Catamarca y que viene en la casa de Catamarca